TV Pueblo siempre va a andar en la calle. Mira Millán, otra cosa para finalizar. ¿Recuerdas el recorrido que hiciste la otra vez por toda la avenida San Martín? Que me hablaste del 23 de enero. Me fui para el 23 de enero a hacer un sondeo con los colectivos. A ver si habías pasado por allá y por allá dijeron que no te han visto. ¿Qué pasó? Bueno, yo no voy a las reuniones de los colectivos. No, no, no. A las gestiones con los colectivos. Yo voy a las reuniones con la gente, con los ciudadanos. No vamos a las reuniones con ellos porque generalmente no comprenden lo que es un espacio democrático donde la gente puede opinar y disentir. Y generalmente tratan de evitar que las personas que piensan distinto a ellos puedan ejercer libremente su derecho a pensar, su derecho a opinar. ¿Cuándo vas para el 23 de enero a visitar esas comunas, esos colectivos de formación allá arriba en el 23? Permanentemente estamos. El viernes pasado estuvimos allí. No vamos a las reuniones con ellos. Yo no voy a las reuniones de los colectivos. Yo voy a las reuniones con la gente. Permanentemente estamos. No vamos a las reuniones con ellos. Para que el pueblo vea la verdad.